Buenas, voy a explicar cómo conseguir el bonus KO de remate. Este bonus es muy sencillo, lo único que hay que hacer es derrotar a nuestro enemigo tirándolo desde el borde hasta el fondo del precipicio. En el vídeo lo voy a hacer unas pocas de veces, pero realmente con que la hagáis una vez vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!